A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Di, oh Muhammad, me refugio en el Señor de los Humanos, el Soberano de los Humanos, la verdadera y única Divinidad de los Humanos, del mal del susurrador Satanás, que huye cada vez que Allah es invocado. Que susurra en los corazones de los humanos y existe entre los genios y los humanos.